A mi izquierda LGZ hay ser, a mi derecha Kuhn Z, a quien se lo... Le doy con el LGZ, Z, a quien se lo... Ya, ya, la batalla ya acabó, eh, ya está, ya está, la batalla ya acabó, eh, venga, ya está, ya está, la batalla ya acabó Si yo digo batalla, se la damos a Kuhn en 3, 2, 1, yejo Este viene y te respeta, al final a este pues lo uso de maleta Quiero ser el que viene y lo interpreta, quiero ser el que mate a Goku o a Vegeta Otra más en el compás, y al final yo sé por dónde vas En tu culo Hagen-Dazs, yo te pego el Smash, no te das cuenta que tú ya te vas Que tú ya te vas retrasado, te voy a meter por el culo mi polla a cuatro Te voy a meter dentro del cuarto, si lo quieres interpretar ganas más en el teatro Oye, con Z, loco, te voy a partir los dientes Haciendo así, loco, y hay una cosa que tú no entiendes El pavo se pone así, no sé si me está diciendo lo bueno que es O los años que tiene No se valora la puesta de escena Y estos pibes me dan vergüenza, escena Yo hoy me lo paso, teta, estoy en fase delta Te pego el LG, Z, Z A dormir con el PRI, LG, Z, Z A dormir otra vez en el delivery No te das cuenta que esto es skill, si te mato, mato skill Show No sabes ni lo que has dicho, PRIM Si lo matas no es kill ni es kill Te puedo explicar que la puesta en escena se valora Pero la tuya aparece en el boxeo, ganarías a Pnis Nassim Oye, loco, soy cunceta, freestyle, stale free, gay Es que por favor, hermano, haciendo así, loco, que estás haciendo skate Por favor, dame No la clavas en el freestyle Yo demuestro que aporto y le doy con punchline Tú quieres hablarme a mí de Sistine Ice Si tú en el 69 no tienes la ley Yo ves que vengo, como que te doy Al final yo sé dónde estoy Tú quieres ser, yo quiero ser Entonces, a diferencia tuya, yo quiero ser quien soy Bro, te las escribes y las dices, madre, eres malo Estás diciendo cosas que no vienen ni a la batalla ni al palo Si te vuelves a acercar, te voy a dar el palo Dándote palos, quitándote el dinero Malo, coño, que eres malo Eres un hobbit, vestido de pijo Loco, es que encima eres muy feo Normal que yo me agobie Si compras la ropa donde la compra mi padre En el corner Es que eres muy malo Tienes el pelo mal y eres un fracasado Hermano, se pone, se las escribe Me estás diciendo los años que llevas casado Gilipollas Hey, me llaman Nubi Y al final eso es bullying, es acoso No te das cuenta que yo vengo y gozo No te das cuenta que tú eres un prejuicioso Yo no soy un prejuicioso, tú te las escribes Yo no soy un prejuicioso y tú no eres un pibe No sé si eres una mujer y no sé por qué vives Que tienes más ganas que pelos en los topis Al final vengo y lo destrozo El ser siempre muy gracioso No te das cuenta que eres prejuicioso Al final tú eres un prejuicioso Por favor, que hablas de prejuicioso ¿Qué es eso, primo? Tienes pelos de oso Prejuicioso No pasas por debajo de una escalera y yo no piso el dientes Al final lo mato con cariño No te hicieron picha en el maniño Yo, Oliveraton, Roberto, Sendiño Hermano, que hablas del presi... Que me hablas del maniños Límpiate los dientes Que hablas del maniños si puedes ser 40 años presidente Hey, a tomar por culo a galope El tombo que me hicieron con gote No te das cuenta que no te hicieron más, niño Porque queda claro que a ti no te dan el pote Bro, tienes 50 años y no ganaste en tu vida Ganaste unos filtros y te fuiste enseguida No eres un frustrado, prima Te va a ganar gote de por vida Pero sabes qué pasa Este no es amenaza Te gano en escenario en plaza No te das cuenta que yo paso filtros y te atraviesa Porque yo los traigo traídos de casa ¡Tiempo! Ya está, ya está, ya, ya, ya Basta 3, 2, 1 Se va a llevar Sergio en la calceta 1